Gente joven Los que hoy viven por vivir Mañana ya no estarán No existirán más fronteras si habrá una ciudad Allí vivirán los que queden del mundo actual Sin complejos vivirás Verás que nada es igual Los que hoy viven por vivir Mañana ya no estarán Chalalalalalalala Música Música Gente joven, gente joven, gente joven, gente joven Música